Ale, a ver como visto para que los zapatees compadre, dice más o menos así Yo tengo el presentimiento, chatita linda, que no me quieres, que tú solo me enredaste para tener dos o tres quereres Yo tengo el presentimiento, chatita linda, que no me quieres, que tú solo me enredaste para tener dos o tres quereres Y dale, bolón, mecatito, y enredate con Simón Y dale, bolón, mecatito, y enredate con Simón Y dale, bolón, mecatito, y enredate con Simón Y dale, bolón, mecatito, y dale, dora, vacilón Quiero que te lo sepas, que en este instante no me interesas Que puedes andar con otro, con otro y otro no te detenga Quiero que te lo sepas, que en este instante no me interesas Que puedes andar con otro, con otro y otro no te detenga Y dale, bolón, mecatito, y enredate con Simón Y dale, bolón, mecatito, y enredate con Ramón Y dale, bolón, mecatito, y enredate con Simón Y dale, bolón, mecatito, y dale, dora, vacilón Vamos a continuar el ritmo del cuneo con parámetros de esa cuerda Soy rico y el sabor Cuando la brisa va cruzando la semana Frente de la hierba verde que tope rocio el sol Soy rico y el lejo cuando brava todo vino Cuando lo en el perro bravo y el tartarellador Cuando la brisa va cruzando la semana Frente de la torcaza Soy rico y el lejo cuando entra tan lojara Frente de pantanago, charapa y hasta el punto de reinchar Ahí en el arroyo la diosa de piedra, dice que es tan bella como la sirena Ahí en el arroyo la diosa de piedra, dice que es tan bella como la sirena Y cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana Y dice que también, dice que también, su cuerpo tan incestable en la montaña Cuando la brisa va cruzando la sabana por entre la hierba verde que toque el rostro del sol Seguirá lejos cuando broma el perro negro, cuando larga el perro de la muñeca, está en el reñador Cuando son putos son el tristón, con alas que se viste en el sol se descanso de la torre casa Seguirá lejos como dentro de los caracos que pantalas, cocharas, peñas, tal con tu relinchar Ahí en el arroyo la diosa de piedra, dice que es tan bella como la sirena Ahí en el arroyo la diosa de piedra, dice que es tan bella como la sirena Y cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana Y dice que también, dice que también, su cuerpo tan incestable en la montaña Y cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana Y dice que también, dice que también, su cuerpo tan incestable en la montaña ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!